... Mira, a mí una vez me preguntaron en una conferencia si esto era una crisis en V, o sea, hundimiento y salida. Y dije, no, es una crisis en V, o sea, hundimiento, largo, 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 y salía lenta, 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 y entonces alguien me dijo, ah, en L, pues en L. Yo creo que todavía nadie sabe la dimensión del problema. Yo creo que los políticos tienen que tener mucho cuidado con lo que hablan, pero más que nada por no poner nerviosa a la gente, saben poco, muy poco, muy poco. Yo creo que están muy perdidos, que la economía ahora se les ha arrastrado y que de repente se han convertido en economistas. Y antes, cuando eran solo políticos, cuando decían tonterías, bueno, pues hasta nos reíamos, y ahora cuando dicen tonterías, que es con mucha frecuencia, no nos reímos. Mira, a mí no me han ofrecido nada en política, nunca. Y si alguna vez algún loco me lo ofreciera, la condición está clarísima. Yo lo que puedo garantizar siempre es que lo que digo lo entiendo, y lo que no puedes hacer es pensar que porque estás sentado en una tarima un palmo más alto que las demás, lo sabes todo. No, hombre, hay una cosa que hay que aclarar, en todo este asunto hay mucho sinvergüenza. Yo, a toda esta gente que han estado dirigiendo negocios financieros, les diría, oiga, por favor, váyase, no vuelva a aparecer más por aquí, ¿eh? Y si hace falta inhabilitarlo, lo inhabilito a perpetuidad. Ahora, si España pide prestado dinero, avala España. Si Alemania pide prestado dinero, avala Alemania. Como la gente se fía más de Alemania que de España, a ellos se cobran menos que a nosotros. A ellos el dos, a nosotros el siete, pues es la famosa prima de riesgos. Siete menos dos, cinco, cinco, que se llama 500 puntos básicos, cinco. Claro, con el eurobono, cuando pida dinero prestado a España, le avalará Europa, con lo cual, lógicamente, bajará los intereses. A la señora Merkel no le gusta porque, lógicamente, ella le subía los intereses. Entonces, yo pienso que la señora Merkel, esta dice, queréis eurobonos, bajos, los tendréis, pero os vais a aportar bien. Y os vais a aportar bien, quiere decir, el ajuste. Y el ajuste, ¿qué quiere decir? Pues mira, subir los ingresos y bajar los gastos. Subir los ingresos, ¿qué quiere decir? Subir los impuestos. Yo creo que la Merkel lo tiene bastante claro. Pero que esa señora, pues, aguanta y aguanta y pone cara de palo, que tampoco le cuesta mucho ponerla. Es que la señora Merkel está haciendo lo que haría un padre de familia con sus hijos. Si yo, que tengo doce hijos, veo que los doce empiezan a tirar el dinero de mala manera. Y que los doce vienen luego a decir, papá, si me des dinero, yo digo, hijos míos, os voy a dar dinero, pero os vais a aportar bien. Y a partir de mañana, gasto que tengáis, ingreso que tengáis, lo os preocupo. Y cuando os portéis bien todos, os daré de comer. Yo creo que nos hemos metido en el euro y hay que ir al euro y a los eurobonos y a más Europa. Yo creo que esa es la salida. Me está pasando ahora una cosa, que es que ahora tengo setenta y ocho años, pero que este año cumpliré setenta y nueve. Lo cual quiere decir que el año que viene cumpliré ochenta. Las varias ventajas, que puedes decir lo que te dé la gana. Lo más que pueden decirme es, usted no tiene ni idea. Yo digo, sí, sí es lo que decía yo. Nadie puede decirme más que eso. Pero mientras tenga cosas que decir y la gente quiera que se las diga, pues seguiré diciéndolas. Es que me divierto tanto que pienso, que ahora cuando pienso en mi trabajo anterior, cuando yo trabajaba en serio, pienso, qué aburrimiento, Dios mío, pero ¿qué hacía yo? Hombre, y a los setenta y ocho años que se convertían en setenta y nueve y luego en me sento enseguida a hacer planes de futuro, yo cuando me dicen, ¿cómo ve usted su futuro? Yo digo, corto. Ya está. ¿Qué quieres que te diga? Corto. Sí. Gracias.